¡Muy buenas, Ourense! Esta semana comenzamos sobre ruedas. El Rally de Ourense cumple 52 años y está valorado en el territorio nacional como el mejor de los mejores. Preparen motores, siéntense que comienza lo boca a boca. La Real Federación Española de Automovilismo reconoce el buen hacer de la escudería ourensana, galardonando el Rally de Ourense como el mejor del año pasado. Esperamos repetir premio este año. La andaina de Ayariz se cambia para el domingo para que así puedan participar más andarines. Bebes hasta 11 meses compitieron en el gateo de Avalenzán. La prueba automovilística más importante de nuestra provincia es sin lugar a duda el Rally de Ourense organizado por la escudería ourense dentro del calendario gallego y puntuable para la prueba nacional. Los mejores instantes y los derrapes más fabulosos los han visto en el especial en directo de Teleminio. Yo he estado en la entrega de premios. Boquiñas, la 52 edición del Rally de Ourense, llega a su fin. Ahora toca la entrega de premios aquí en el Jardín del Posío. Tomamos asiento aquí con el campeón, con el campeón de este Rally de Ourense, la 52 edición, Pepe, López, madrileño. Esto sí que es llegar y en Cher, como decimos en Ourense, ¿no? Primera vez que compites en el Rally nuestro y lo ganas. Muy contento, la verdad que sabíamos que era un Rally duro, complicado, de especialista y al final pues yo creo que sabiendo leer la carrera es como hemos ganado. Dos días antes has hecho el recorrido, ¿no? ¿Cuántas veces lo has hecho? Cuando hacemos, en el Camacho España es libre de una hora a tal hora, hemos pasado como unas cuatro veces por cada tramo. En algunas cinco, depende de la complejidad del tramo y nada más. O sea que además con un límite de velocidad, así que ya te digo, adaptarse a estos tramos con tanta velocidad en Poscados ha sido lo más difícil. ¿Y para ti cuál ha sido el tramo más difícil de toda la carrera? Bueno, el más difícil no sé, pero seguro que el que más ilusión me hacía por todo, por su complejidad y por lo famoso que era Cañón 2-1, yo creo que ha sorprendido bastante. Estoy ya con Soranein Pernia y Alba Sánchez. Ellos han llevado el segundo premio aquí en el Rally de Ourense. Buenas tardes. Muy buenas y tanto. ¿Contento, claro? Muy contento por el resultado y por cómo ha sido trabajado y lógicamente la labor de Alba excepcional y de todo el equipo. Enhorabuena, Alba. Muchas gracias. Oye, ¿primer año que participáis en nuestro rally? No, ya llevo unos cuantos aquí y bueno, he tenido de todo un poco, ¿no? Mala suerte, Rallys muy buenos y ahora por fin un segundo puesto que sabe muy bien y espero el año que viene hacer un primero. Sería buenísimo, claro, ¿no? Yo encantado, ¿no? Trabajaré para ello. Y tenemos a un orensano de Ayerid. Javier Pardo, buenas tardes, que has quedado de cuarto. Enhorabuena. Gracias. ¿Contento? Sí. Bueno, querías lo primero. Sí, hombre, siempre se quiere ganar, pero bueno, hay que ser realistas. Se a posición en la que quedamos, más que increíble, a priori, pues era impensable soñar con intentar pelear por lo podio, así que, pues, quedar cuarto sabe muy bien, a pesar de que merecíamos nuestro tercero. Un pequeño problema no coche nos deixó un pouquinho sin opción. Nosotros peleámoslo hasta el último momento y casi, casi conseguimos ese tercer puesto que, bueno, que se avirá. Sí. Mira, sabes que este año se da por primera vez el premio José Luis Outeiriño, ¿no? Que lo lleva el primer orensano que llegase a la meta. ¿Lo vas a llevar? Sí, así es. ¿Qué significa para ti? Bueno, pues, un orgullo correr ca escudería orense a nosa casa. Leva moitos anos xa. E meu pai, pues, correndo con ela, temos unha gran relación con Julio Bouzo e con todos os integrantes da escudería. Así que, nada, un orgullo poder decir que fumo primer orensano nesta edición e que peleí polo podio, tanto ano pasado como este, pues, un orgullo. Esperemos que algún día chegue ese podio e ojalá, ojalá, unha victoria. Estoy ahora con Alex Tiz. Él es uno de los populares copilotos de Ourense. Llevas ya 15 años participando en nuestro rally. Sí, 15 seguidos llevo. Este es el 15 que hago. Mira una cosa, este año el tramo, o sea, el rally era mucho más complicado. Era duro, era bastante duro. Bueno, yo ya había corrido en 2006 con Runtour, algún tramo de estos. De hecho, el récord lo teníamos nosotros. Este año nos lo quitaron porque estos coches son mucho más modernos. Pero bueno, habíamos corrido mucho, por poco nos ganaron por poco. Sí. Sí. Mira, ¿cuál ha sido el tramo más complicado para ti, como copiloto? Bueno, como copiloto y como copiloto. El tramo más complicado quizás fue el primero de la mañana, que tenía muchas zonas de pinchar, con muy roto, estaba muy sucio. Y el segundo, Beresmo, que es el que te decía que teníamos el récord. Se fueron varios coches fuera de los líderes, se quedó descafeinada la carrera. Me encuentro ahora con Emilio Vázquez y Héctor Rodríguez, piloto y copiloto Obrensano, de cartelle, ¿no? Sí, o de cartelle. Escoita, ¿cómo se le va? Bueno, por lo menos, fichaste esa prueba completa. Sí, rompimos, antes que hicimos los dos primeros tramos, situábamos los novenos de la general, pero después, siendo las segundas pasadas, pues, rompimos un palier y tuvimos que abandonar. ¿Cómo se lo hicisteis completo? Tuvimos que reenganchar hoxe en un superrally. Entonces, a non facer esos dos tramos, pues, lógicamente penalizamos, lógico, no se fixero. Por eso te satúa cara tan triste, ¿no? Sí, porque la verdad que salimos a correr con moitas ganas, preparámoslo muy ben, y, bueno, pues, si corrimos, fixemos vos tempos, pero, bueno, resulta no va a ser lo esperado, pero, bueno, estamos contentos e agradecidos por la afición, por la asistencia. Miguel Fuster, buenas tardes. ¿Cómo se lleva tener siete estatuillas en tu haber de la fiador de aquí de Ourense y este año ir con el coche cero? Bueno, pues, se lleva otra, es otra mentalidad, yo este año decidí no competir porque, bueno, estaba muy agotado el año pasado, fue un campeonato duro y, bueno, la verdad es que es otra filosofía, te lo tomas de otra manera, no tengo esa, no he tenido esa ambición este año ni esa motivación que hace falta para estar en lo más alto de la competición y, bueno, pues, en esta carrera, porque estoy desconectado un poco este año, estoy relajado y en otros menesteres, pues, por la organización, que llevo muchos años viniendo a correr y soy de los que más o el que más veces ha ganado este rally, pues, bueno, decidí, me invitó, me llamaron, sería un honor que vinieras y dije que sí, luego me dijeron, ya que tal, por del coche cero, pues, bueno, gracias a Hyundai, la Federación Española, que han estado, estuvieron de acuerdo y, tal, pues, hemos hecho un trabajo muy bueno porque, bueno, quieras o no, la experiencia de haber estado, como piloto en activo de seis campeonatos de España como tengo yo y poderlo trasladar en el coche de seguridad, pues, creo que hemos hecho un trabajo impecable, bajo mi punto de vista. Entonces, para la 53 edición, ¿contaremos contigo para...? Sí, posiblemente, vamos, intentarlo, lo intentaremos, yo este año dije un hasta luego, no un adiós, mi idea es volver a la competición, no sé a qué nivel, pero está claro que con un buen equipo y con mucha motivación para estar ahí. Bueno, y para despedir el reportaje, me encuentro con Julio Bozo, el presidente de la escudería urense, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Satisfecho? Bueno, sí, sí. ¿O siempre se quiere más? Sí, siempre se quiere más y, bueno, pues, ha sido un muy buen rally, un muy buen rally, pero no ha sido el mejor de los nuestros, somos conscientes. ¿Por qué? Bueno, siempre hay pequeños fallos que habrá que subsanar, pero bueno, el rally en general muy bien, muy bien, sobre todo el tema de seguridad, carretera y tal, ha estado muy bien, hemos estado a la altura habitual nuestra, pero bueno, hay otras cosas que habrá que corregir y en eso estamos. Pero a ver, el año pasado la Federación Nacional de Automovilismo os dio el premio al mejor rally de todos, ¿no? Sí, 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 y el mismo día que nos lo dieron yo dije que ese trofeo caducaba a las dos horas de darnoslo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué crees que este año no nos lo va a dar? Ah, hombre, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, esto se sabe al final de año. Ya. Entonces, ahora vamos a descansar unos meses. Ahora sí que vamos a disfrutar de lo del año pasado, porque lo del año pasado aún no lo hemos disfrutado y ya trabajando para el año 53, si Dios quiere. Sí, pues nada, aprovecho ya, despido el reportaje con el presidente, que no está muy satisfecho, pero es que él es demasiado exigente porque todo el mundo habla fenomenal del rally de Orense. Sobre todo los deportistas y eso nos enorgullece. Boquiñas, el senador demócrata estadounidense John Louis, ha presentado un proyecto de ley en el Senado de Nueva York, en el cual dice que está prohibido utilizar cualquier dispositivo portátil electrónico cruzando la calle. ¿Qué les parece a ustedes y a ver lo que les parece a los olensanos? ¿Ustedes son de los que utilizan el teléfono móvil, o sea, mandan mensajes cuando cruzan la calle? Generalmente no. Generalmente, pero hay algunas ocasiones que sí. No, 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 no lo creo, ni él ni yo, no lo creo. Muy bien. No. ¿Nunca? Nunca. Pero por la cera sí, o sea, va mandando mensajes, me refiero. Yo no suelo utilizar el teléfono, a no ser que sea muy urgente y nunca lo uso afuera, no. Te vi que utilizabas el teléfono móvil por la calle cuando estás caminando. Sí. ¿Mandando mensajes? No, leyendo el mensaje. Ah, bueno, bueno, lo mismo. ¿Sabes que en Nueva York posiblemente multen a la gente porque están estudiando ese nuevo proyecto de ley? Y si utilizas el teléfono móvil cuando cruzas la calle, mandando mensajes, claro. Sí, se entiende. No, pero yo lo leo en sitio peatón. Ah, muy bien. Qué bien salí, ¿no? No. ¿Tampoco? No. Lo que sí que utilizo es el libro. Ah, vas leyendo y cuando cruzas el semáforo también. No, hombre, no. No. Sí. Sí, mando mensajes, reviso y todo, hago todo con el móvil. Cuando cruzas con él, porque me dan pánico, es decir, con la mala suerte que tengo un día me atropello. Sí. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Eso también vamos. Pues en Nueva York, mire. No, ¿cómo salís en la televisión? Me conocen. Y desde el coche, cerrando los ojos a todas horas. Madre, no digas eso, que si no te va a perseguir la policía, mira. Nunca. Seguro. Te lo juro, te lo juro. Yo como, mira, yo como mucho, como mucho cruzo en rojo, pero fijándome muy bien que no vengan coches. Tampoco esto es muy ético decirlo, pero el móvil nunca, es que ni se me ocurre. No. Nunca. Alguna vez, pero pocas, muy pocas. Bastante amiudo. Sí. Sabes que en Nueva York están estudiando la posibilidad de que sea multable. Pero me importa en orense, está prohibido. Pero no en orense, no. No, no hay problema. Buenos días. No puede, ves ella, ya casi choca conmigo, ya casi choca conmigo por ir usando el móvil. Multada. En Nueva York están estudiando la posibilidad de multar a la gente que haga, pues eso, cruzar la calle, utilizando, o sea, mandando mensajes por teléfono. ¿Qué le parece? Me parece bien, me parece bien, sí. Incluso también podía hacerse esa nota más amplia en el sentido de que todo aquel que cruce indebidamente, fuera del paso o fuera de la señal correspondiente, sea multado. Lo acabo de hacer. Me parece bien, pero ya hay algunos países que tienen por el suelo señales luminosas, en el cruce de peatones y todo esto. Para que no usen el móvil. Para que no usen el móvil. ¿Y te parece bien que en España impusiesen esa nueva ley? Pues sí, sí. A los productores también, ¿eh? Pues está bien que vayan informando a la gente que la... multar no me gusta. Sanción tampoco. Entonces yo creo que antes de llegar a multar y sancionar, pues hay otras formas, ¿no? Creo, vamos. Pues bueno, porque hay gente que anda despistada, que parece que vive con el teléfono móvil en los ojos. Y claro, yo he visto a gente cruzando en rojo, en plan de que se asude todo. ¿Pero por qué? Porque van mandando mensajes. Sí, porque están con el móvil, están todo el rato distraídos, están todo el día con el móvil. Es decir, que es ya una responsabilidad increíble. Porque ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, hay gente que se choca con cosas y de todo. Yo tengo más de veces, cuando tengo que atravesar una rúa, un semáforo, ahí sí que a veces digo, bueno, esto debería estar más controlado. Ahí hay perigo. Me parece bien. La verdad que sí. Si nos ponen un poquito de control, a lo mejor. A mí me parece muy bien, pero no solamente para que perjudique a otra gente, me puedo perjudicar yo misma. Porque si voy atenta al teléfono, seguramente que venga un coche o algo y tenga consecuencias. Si está el semáforo en verde, ¿por qué no? Sí, pero te despistas, puedes estar despistado y después no te das cuenta si está rojo o verde, si estás con el móvil y chocas. Bueno, eso es verdad, pero no estoy de acuerdo con la ley. De 25 a 250 euros la multita, ¿eh? Bueno, está bien. Me parece muy bien. No sé si para implantarla aquí en España, porque aquí la gente no creo que hiciera mucho caso, pero sí. Pero si te multan, tienen que hacer caso. Bueno, aquí las multas ya sabes que siempre miramos izquierda y derecha para que no suceda. O sea que no le hacemos mucho caso a esas pequeñas multas, a las grandes sí. Pero digamos que es una medida recaudatoria mucho más ética o moral que, por ejemplo, que te multen por aumentar el límite de velocidad a 10 kilómetros por hora, ¿no? Que dices tú, que tampoco pasaría nada. ¿Qué me refiero? Que muchas veces el Estado ejerce campañas recaudatorias que no son a nivel moral tan justas como esto. Es que podría haber cualquiera. O sea, yo el otro día vi un señor, lo que pasa es que no sé si iba con el móvil o no, ¿no? Pero lo atropellaron, tío. Y cayó ahí en la calle y yo ya fui y tal. Menos mal que solo se rompió un dedo y tal. Llámame a la ambulancia. Le decía, tú perfectamente podrías ir por el móvil, no se entera. Pero ya no solo a nivel vial, sino en... Muchas veces la gente conduciendo ya va con el móvil o... He visto en Orlando, en Florida, unos chavales cruzando la calle y la policía le dijo esto para atrás y tiraron para atrás. ¿Pero que iban con el móvil? No iban con el móvil, sino que iban, cruzaban la calle, el paso de cebra, pero cuando no les tocaba a ellos. Como también me parece bien que a los que cumplan años, por el hecho de cumplir años, si todos los registros físicos y psíquicos de esa persona dan bien, se les restrinja la renovación del carnet de conducir. Parece ser que todo el mundo está de acuerdo que se imponga esa ley. Entonces ya saben que llegar al semáforo en rojo, utilizar el teléfono móvil mandando mensajes y cuando se ponga a ver de cruzar, será multable en un futuro. Les dejo ahora con unos consejos publicitarios. Enseguida volvemos. ¡Volvemos!